El Colegio de Bachilleres es el subisistema con mayor demanda al que este año intentarán ingresar 5.664 estudiantes, seguido de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica, Industrial y de Servicios, como Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios Cebetis, que tuvo 3.767 solicitudes. Según la Secretaría de Educación del Estado, el proceso de asignación de espacios a nivel medio superior cerró con un registro de 17.340 aspirantes en Quintana Roo, pese a que se tenía calculada una demanda de 21.198 estudiantes con una oferta de 23.998 espacios, es decir, 3.787 menos de lo esperado. Benito Juárez tuvo más solicitudes de exámenes de admisión con un registro de 8.625, el 49.7% del total. Seguido de Solidaridad, 2.641, Otón Pompeyo Blanco, 2.580, Cozumel, 1.250, Felipe Carrillo Puerto, 870, Tulum, 409, José María Morelos, 248, Bacalar 201, Lázaro Cárdenas 184, Puerto Morelos 177 e Isla Mujeres 155.